Un cóctel explosivo es lo que desencadenó el miércoles en Lyon el enfrentamiento entre hinchas del equipo francés y el Tottenham. Por un lado, los ingleses radicales, cuyos comportamientos y excesos con el alcohol son tristemente conocidos en toda Europa. Sus esfuerzos por integrarse con las gentes locales son habitualmente nulos. Por el otro, les identitaires, un grupo de extrema derecha que se reúne en un local de la zona popularmente conocida como el Viejo Lyon. Muchos aficionados del club londinense son, además, judíos. Por lo que sabemos, entre los tres detenidos hay una persona que pertenece a les identitaires, según la policía. Esto significa que puede haber una motivación política detrás de estos actos, aunque es demasiado pronto para decirlo. Lo que es seguro es que algunos hinchas del Olympique de Lyon han sido reclutados por el movimiento de derecha radical. Les identitaires aseguran que protegen la zona y que son víctimas de una campaña de la extrema izquierda, algo que niegan algunos trabajadores de la zona que no se atreven a mostrar el rostro. Están ahí para marcar territorio, no por razones de protección de la zona, al contrario de lo que dicen. No esconden su rostro, van al descubierto, todo el mundo les conoce y les reconoce. A veces recibimos algún saludo nazi. Otros comerciantes también fueron víctimas del deterioro que hay aquí en Saint-Jean. Los ancianos, mujeres, familias, niños, comerciantes, artesanos, profesionales, toda la gente aquí en Saint-Jean sabe que el barrio pertenece a les identitaires. Según algunos vecinos, la policía aparece en pocos minutos cuando se trata de incidentes pequeños, pero no para proteger los negocios de inmigrantes. Cuando les identitaires están envueltos, los tiempos incrementan. Ayer, los agentes tardaron 25 minutos en llegar.